En este ejemplo vamos a implementar un pequeño juego con el que podemos repasar los colores y las frutas con los niños más pequeños Primer paso, elegimos el escenario que nos de la sensación de estar en un aula Seleccionamos dos personajes, uno hará las preguntas y el otro contestará Segundo paso, comenzamos lanzando el programa y haciendo que la bruja que hemos elegido como profesor inicie el reto y haga la primera pregunta Tercer paso, añadimos la respuesta dada a la lista que previamente hemos creado con nombre respuestas También añadimos un bloque para que el programa espere dos segundos y la profesora de el reto por superado Borramos la lista al finalizar Cuarto paso, le añadimos dificultad al juego Es necesario contestar cinco respuestas correctas para superar el reto Para ello, añadimos un bloque de repetir hasta que Y utilizamos un operador de comparación De manera que cuando el número de respuestas en la lista sea igual a cinco El reto quede superado Quinto paso Vamos a ampliar el juego para que tenga tres niveles distintos Para ello, utilizaremos una variable denominada nivel Que contabilice en que nivel estamos Para ello, comenzamos fijando el nivel a cero Y lo incrementamos cada vez que superamos uno nuevo Para ello, comenzamos a empezar ¡Gracias! ¡Gracias!